Vamos con lo más destacado de la actividad de los guindas en verano en esta última semana. Andrés Álvarez con el equipo AAA de los Piratas de Pittsburgh, semana de 6 hits, conectando su cuarto cuadrangular de la campaña, también pegó triple y remolcó 3 carreras para llegar a 12. Luis Roberto Verdugo también tuvo buenos números con el equipo AA de los Cachorros de Chicago disparando 6 hits, uno fue doblete, la votó también por primera ocasión en la temporada y remolcó 4 carreras. Ahora batea para 301. Rosman Verdugo con el equipo clase A de los Padres de San Diego conectó 5 hits, uno fue doble, también impulsó 5 carreras, es su líder en remolcadas dentro de su equipo con 30. En Liga Mexicana de Béisbol, Ramón Ríos con Rieleros de Aguascalientes conectó 10 hits, remolcó 5 carreras, llegó a tener un juego de 5-5 y ahora su promedio de bateo aparece en 335. Emanuel Ávila también sigue bateando con Bravos de León conectando en la semana 9 imparables, 2 fueron honrones llegando a 5 y también remolcó 7 carreras. También hubo cuadrangulares para Peter O'Brien con Pericos de Puebla de los 6 hits que conectó, 2 fueron de vuelta entera y ahora tiene 9 y sigue destacando también en el departamento de dobletes llegando a 15 en la campaña. Sebastián Arizalde con Dorado de Chihuahua conectó 7 hits y tiene ahora una racha de 6 juegos de forma consecutiva conectando al menos un imparable. Con los Charros de Jalisco, José Guadalupe Chávez semana de 6 imparables, uno fue doble y con Conspiradores de Querétaro. Romana Liz Solís conectó 4 imparables, uno fue su quinto cuadrangular de la campaña. Vamos ahora al epicheo, Manny Bañuelos en Taiwán consiguió su cuarta victoria de la campaña con apertura de calidad, 8 entradas, 7 hits, 3 carreras, 1 base y 7 ponches para emparejar sus números en 4 ganados y 4 perdidos. Además sigue luciendo en ligas menores Spencer Bivens con el equipo AAA de los gigantes de San Francisco, 3 apariciones desde el bullpen acreditándose pares a lamentos para llegar a 8 y no le hicieron carrera en 3 entradas y 1 tercio bajando la efectividad a 2.43. En el circuito veraniego, Edgar Arredondo con aceleros de Monclova se acreditó en el primer triunfo, 5 entradas y 1 tercio de 2 hits, 2 carreras, 3 bases y 1 ponche ante los Bravos de Leona. Tiene ahora marca de 1 ganado, 0 perdidos y efectividad de 1.74. También consiguió victoria con los Diablos Rojos del México, José Luis Bravo, la primera para él en la campaña, 5 episodios de 5 imparables, 3 carreras y 2 ponches ante Sara Peros de Saltillo. Y finalmente con los Toros de Tijuana, David Gutiérrez lució desde bullpen a 4 relevos apuntándose 2 gols para llegar a 7, no le hicieron daño en 3 episodios bajando la efectividad a 2.66. Lo más destacado esta semana en verano para los Guindas.